Si tú, si tú me hubieras dado ayer Todo lo que yo en ti busqué No tendría que decirte hoy Ya es tarde, ya no puede ser Y pensar que hoy tus ojos reflejan tu sinceridad Que has cambiado y mereces perdón Pero yo, yo no sé perdonar Te puedes marchar, te puedes marchar Tú estás en mi pasado y te has quedado atrás Te puedes marchar, te puedes marchar Esa es mi decisión, yo no pienso cambiar No, 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 yo no sé perdonar Si tú, si tú no hubieras hecho ayer Lo que le hiciste a mi querer No tendría que decirte hoy Lo siento, te tocó perder Y pensar que hoy tus ojos reflejan tu sinceridad Que has cambiado y mereces perdón Pero yo, yo no sé perdonar Te puedes marchar, te puedes marchar Te puedes marchar, te puedes marchar Tú estás en mi pasado y te has quedado atrás Te puedes marchar, te puedes marchar Esa es mi decisión, yo no pienso cambiar No, 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 yo no sé perdonar Esa es mi decisión, yo no sé perdonar Esa es mi decisión, yo no sé perdonar Esa es mi decisión, yo no sé perdonar